Quedan pocos segundos para que empiece el gran sale en Madiautos, en todos sus vehículos, en todas las marcas, 0% de cota inicial solo por este fin de semana. Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto. En Madiautos, todos los vehículos con 0% de cota inicial. Madiautos en su sede Morato, en la carrera 70, número 9605, le ofrece la marca Mazda y todos los Mazda 3 All New con descuentos hasta de 9 millones de pesos. Los Mazda 2, año modelo 2015, con matrícula gratis y un bono de 2 millones de pesos. En nuestra sede de Morato, tiene más de 200 vehículos a su disposición, de todas las marcas usadas, para que escoja el que quiera, en precio, color, modelo, diseño, el que quiera, 0% cota inicial. Bueno, tengo planes financieros con cotas iniciales del 0%, tasas del 0%, tenemos planes 50-50, todas las facilidades de crédito y muy poca documentación para adquirir tu carro usado. Compras vehículos en Madiautos por garantía, por respaldo, por seguridad, porque somos un concesionario líder en el mercado de los vehículos usados. La oferta nuestra va a ser un descuento especial para la persona que se acerque en estos momentos, durante estos días de fin de semana, y va a tener los mejores precios, sobre todo también va a tener unos descuentos en tasas de financiación, vamos a tener unos buenos descuentos en algunos modelos 2014 que nos quedan todavía. Ningún otro concesionario le va a ofrecer las promociones que nosotros le vamos a ofrecer acá. Vamos a tener un personal supremamente capacitado para que los asesore como debe ser. Tenemos para pago la primera cuota en el año 2015, entonces significa usted que se va a llevar un carro sin dinero, va a estrenar y lo va a empezar a pagar el otro año. Les hago una invitación, nosotros estamos ubicados en la calle 127, número 70, G75. Recuerde, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto, solo en Madiautos, en todas nuestras sedes, 0% de cota inicial, descuentos nunca antes vistos. Empezó el sale en Madiautos, quedan pocos segundos, los esperamos.